Las noticias más importantes de este viernes 18 de febrero, a continuación en una nueva emisión de Noticiero LPG. El Foro del Agua y el Movimiento Salvemos el Valle del Ángel opinaron este viernes que la Sala de lo Constitucional aplicó criterios erróneos cuando no suspendió el permiso de construcción de Ciudad Valle del Ángel, cuya resolución fue emitida el 5 de noviembre de 2021. Según los colectivos, la Sala no reconoció la existencia de daños en el ecosistema del Valle del Ángel, así como un impacto para las comunidades que ahí habitan. En su resolución, la Sala da por hecho que la empresa no va a iniciar la construcción sin que haya una resolución en firme y también argumenta que el proyecto tiene apenas impacto negativo en contraste con los efectos positivos del mismo. Al respecto, un miembro del Foro del Agua enfatizó en que la Sala no valoró el riesgo a futuro y el riesgo eminente que representa el permiso de construcción. Alumnos del primero hasta sexto grado del cacerío Talpetate del Cantón La Trinidad a San Miguel reciben clases en un centro escolar construido con ramas, hojas de palmeras de coco y bambú. Los padres de familia de cerca de 60 alumnos que atienden al centro educativo hicieron un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que atiendan su situación y brinde instalaciones dignas a la escuela. Aseguran que sus hijos reciben clases en estas condiciones porque las demás escuelas están demasiado lejos, aproximadamente a 12 kilómetros. Anteriormente se alquilaba un local pero al suspender el contrato su dueño, los padres y la alcaldía de Chapeltique obtuvieron el terreno actual. Sin embargo, se quedaron sin dinero para construir el resto de la escuela. Y el presidente del Coaena, Erick Salguero, dijo en una entrevista matutina que sospecha que la renuncia al partido tricolor del alcalde de San José Guayabal, Mauricio Villanova, está motivada por la promesa de que la Dirección de Obras Municipales, DOM, ejecute proyectos en su municipio. Según explicó Salguero, esta sería la razón por la reciente ola de denuncias débiles en su partido y que la DOM estaría cortando la ejecución de obras en los municipios donde no se desligan del partido. Salguero anunció que antes de la crisis que vive el partido de derecha, se espera realizar en marzo elecciones internas para escoger nuevas directrices que serán ratificadas durante la Asamblea General del 2022 en septiembre próximo. Y el ministro de Salud, Francisco Alaví, dio a conocer la compra de 4 millones de dosis de la antiviral contra el COVID-19, Molnupiravir, que será entregado a los salvadoreños que tengan una prueba positiva de antígeno o PCR, indistintivamente si la prueba es tomada en un laboratorio privado o en cabidas dispuestas por el gobierno. El medicamento será enviado directamente a las casas de las personas con pruebas positivas, aseguró el titular de salud. No es la primera vez que El Salvador adquiere medicamentos contra el coronavirus y lo administra la población, como lo hizo con la hidroxicloroquina y la ivermectina, que no gozaban con respaldo médico internacional, con la diferencia en que esta ocasión, la Molnupiravir, ya está siendo aprobado en distintos países como tratamiento para los pacientes adultos que padecen COVID. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos la próxima semana con más información.